muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy vamos a hablar de pillar talk es decir ese nuevo programa que van a sacar una vez cada cuatrimestre no una vez cada parche realmente en el cual bueno pues básicamente van a hablar de las cosas más claves más importantes de esos parches que van a salir pero la cuestión o la gracia de estos vídeos o de esta serie es que no van a ser cualquiera van a ser cuatro de las personas más influyentes en el momento aquí bueno pues como por ejemplo tenemos por el mismísimo chris robert o tony zurbeck no que son gente pero de hecho bueno pues empiezo con el resumen y sin enrollarme mucho más os comento no tony zurbeck ha empezado la charla hablando de el sistema de leyes de legalidad posesión lo que es el robo y todo eso no que es algo que se va a añadir ahora en una primera iteración y de lo cual está pues bastante orgulloso en principio como ya sabéis en el resto de los juegos en la mayoría de los juegos cuando tú haces algo malo estilo gta no pues te pone una estrella y se hace algo más malo pues dos estrellas y punto no cuanto más malo eres pues más se te busca y ya está pero star citizen ya sabéis que no le gustan las cosas sencillas y estamos hablando bueno pues que nada más empezar a esta primera iteración tiene 19 leyes diferentes que se pueden saltar o no saltar y por allá de vendiendo como como esperes no en cuanto al material robado o material conseguido de manera alternativa por ahora lo que han dicho es que bueno no se podrá vender en cualquier parte es decir tendrás que buscar un comparador especializado a la hora de adquirir o de vender esos objetos robados y que el beneficio tampoco va a ser al 100% además de esto corres el riesgo de que te pillen y si te pillan bueno pues hay dos opciones en principio la primera opción sería que te retiren te requiten ese objeto robado y además tengas que pagar una multa y otra opción que no estará desde el día 1 pero que ya sabéis que es algo que va a pasar porque ya lo hemos hablado en otros vídeos puedes incluso o podrías incluso ser enjaulado es decir te meten en la cárcel para bueno pues para que cumplas con la ley es decir ya sabéis que eso generaría o se deriva en una serie de minijuegos por decirlo de alguna manera una serie de opciones no que es el juego dentro de la cárcel pero bueno eso es algo que falta todavía mucho así que no nos vamos a enrollar bueno pues dicho esto lo primero que pienso en realidad es que me parece algo ajustado o sea me refiero no tendría ningún sentido probar porque una persona iba a querer robar si tiene todo en su contra pero yo lo que sí entiendo no es que esta primera charla que lo han comentado están enfocándolo todo un poco desde el lado de la legalidad pero como siempre y en todo este tipo de juegos el riesgo van directamente asociados con la recompensa es decir probablemente aunque sea peligroso transportar material robado y corras el peligro de que te pillen es muy probable que haya objetos que merezca la pena robar para sacar una buena tajada por supuesto pues jugándote tu pellejo en ello dicho esto pasamos a hablar del segundo topic no de lo que estoy hablando que básicamente fueron naves y vehículos en primer lugar estuvieron hablando de la vanguard y ese rework que está sufriendo básicamente están bueno muy contentos de todos estos cambios para porque se parecen a el diseño original no que tenía la vanguard y va a convertirla en de nuevo no lo que debería de haber sido siempre que es como una una auténtica bestia también crissovers comenta de manera así tangencial que espera sacar en el futuro algunas naves directamente en concepto no pero como las a como el concepto que fue de la valkyrie no es decir que vale que la sacamos en concepto pero que está lista para volar es decir bueno prácticamente quiere sacar naves preparadas para que no existan estos retrasos no hay tanta historia que la gente después se desespera no esperando sus naves es más noticia alternativa la valkyrie va a recibir un pequeño update y bueno pues de una manera totalmente lógica va a recibir lo que viene a ser una rejilla magnética para poder transportar cajas y otros objetos y no sólo vehículos militares o sea es decir muy bien todos aquellos que tengáis una valkyrie tenéis ahora mismo una nave también capaz de realizar transporte de materiales lo cual bueno está muy bien porque tiene bastante espacio y bueno era era lógico era lógico que eso tenía que ser así también se ha hablado de la defender la vano defender que ha sido retrasada a la 3.7 se ve bueno pues que no es una vez que les está dando más problemas de lo esperado así que bueno pues una vez retrasada a 3.7 por otra parte la 890 jam que como ya sabéis es una nave que iba a salir para este 3.6 ya han dejado claro en la que cuando salga tiene que estar perfecta así que lo más probable es que saca salga a la 3.6 y en algún parche de más adelante como ha pasado con esta 3.5 punto 1 lo que salió hace poco pues la 3.6 punto lo que sea saldrá la 890 ya es decir no va a estar desde el día número 1 como ya sabéis también lo que es todo el sistema de personalización de las naves bueno pues ya ha llegado está aquí para quedarse y no sólo eso sino que bueno cuando tu nave que está personalizada es destruida y tú la reclamas pues viene completamente bueno pues tal y como como la tenías diseñada esto está aquí esto ha llegado para quedarse pero la clave de todo esto y de todos estos seguros bueno pues va a depender también de por supuesto a largo plazo de qué es lo que tengas y de que cuál es el seguro que pagues etcétera hablando de esto pues también salió el tema de lo que es la carga no de la carga de la nave efectivamente se podrá asegurar la carga de la nave lo cual pues está estupendo sin embargo bueno pues va a depender el precio que tengamos que pagar por ella de a dónde vayamos cuál es el propósito de nuestro viaje el riesgo que influya o que haya en él y bueno pues una serie de factores que hará que se incremente el precio por ejemplo no es lo mismo hacer un pequeño viaje ridículo desde por olisar hasta no sé cualquier zona de aterrizaje clásica de ahora o hardcore por ejemplo vea que es la última que salió por olisar arco que son unos minutos y en un espacio relativamente seguro pues eso valdrá muy poco pero si queréis llevar algo de por olisar hasta el futuro sistema leer 3 pues probablemente haya problemas buenos problemas a problemas va a haber seguro pero me refiero que a la hora de pagar por no pues será bastante más caro cambiando de tema también están hablando en cuanto al hoy p al face over ip es decir hablar con el muñeco mueva su cara con respecto a la tuya que está siendo observada no por una webcam es algo bastante divertido si tenéis si estáis en un sitio con iluminación suficiente es fácil de configurar y la verdad es que es muy entretenido la cuestión es que están intentando están viendo cómo añadir de una manera muy fácil o sea que me refiero lo van a añadir esas comunicaciones de nave a nave es decir un momento determinado pues sencillamente cuando vayas a hablar de nave a nave saldrá automáticamente esa pantallita en la que bueno la verá la cara del otro personaje y la de la tuya además de esto pues también estará pensada para añadirlo a lo que son misiones multiplayer no de la misión que sea no para que esa comunicación entre los personajes entre los jugadores y entre todos pues sea como más fluida y más realista además de esto directamente relacionado o parcialmente relacionado también se va a abrir una serie de comunicaciones internas dentro de la nave sobre todo bueno pues para hablar con la tripulación estilo bueno atentos en la parte trasera porque voy a abrir la puerta y puede que haber una descompresión cosas así o directamente bueno decirles que se vayan de ahí porque lo típico no la cuestión es que comunicaciones internas dentro de la nave dentro de muy poquito se comentó también por encima algo bueno a la hora de ayudar a las personas a aterrizar es decir a que se haga de una manera mucho más eficiente y que esa ayuda sea sea más real también lo compararon un poco con el uso de lo que es el parachute lo que es el para caídas que bueno que también que estará relacionado que tendrás que pilotar lo tendrás que manejarlo cuando bajas por una atmósfera dependiendo de la atmósfera ya sabes estas cosas van a cambiar también han hablado algo más extendido porque de esto comentaron muy poco hablaron algo más extendido de lo que son los escudos los escudos en el futuro más cercano van a variar su comportamiento dependiendo de los materiales o de los componentes mejor dicho que tengáis instalados en vuestra nave de hecho nunca más vais a vais a tener que elegir entre esos escudos de recarga lenta pero grandes o esos escudos cortitos o pequeñitos pero que se recargaban más rápido no bueno ahora eso va a depender de los materiales de los componentes mejor dicho que tenéis instalados en vuestra nave de hecho para las naves que puedan tener varios de estos escudos bueno pues se pueden hacer una especie de escudos por capas no de manera que tú podrías poner en un momento determinado un escudo más fuerte en la parte superior y otro justo en la parte inferior un poco más rápido no hay cosas del estilo bueno y básicamente eso ha sido todo se han comentado alguna que otra cosa más por encima pero no la he querido incluir en el resumen porque son cosas que han hablado muy de pasada son cosas que no son seguras bueno ya os la contaré cuando tengan un poquito más de cuerpo y os la traduzco sin problemas eso sí para terminar el vídeo esto hasta aquí llegó esta charla este pilar toc pero sí que es verdad que voy a ampliar un poco las noticias bueno pues porque porque así somos en el hangar vamos a ampliar noticias vamos a hablar un poquito de cómo va el avance del parche 3.6 que está el 71% es decir está prácticamente acabado aunque sí que es verdad que el sistema de personalización de personajes ha sido movido a la 3.7 es decir lo hemos perdido temporalmente claro también lo que son en el fps que las los npcs puedan cubrirse no ese uso pues también ha sido movido para la 3.7 asimismo como el alquiler de naves que va a ser incluido en una 36 punto x no 3613 si ya que lo van a incluir más adelante ese alquiler y ya sabéis como he comentado antes van un defender la origen también ha sido movido pero también es verdad bueno pues que han avanzado mucho en otros sistemas así que bueno la verdad es que no me parecen ni mal la verdad es que se ha avanzado bastante y estamos contentos como está avanzando este 3.6 sí que es verdad por ejemplo hablando con otra gente que está 3.6 da la sensación de que está un poco vacía no en comparación con el de contenido no sin embargo sí que sí que es importante dos cosas por ejemplo han añadido directamente una característica nueva que es chip pulse aging kiosk y os no básicamente es un kiosco para comprar naves que estará funcional lo cual pues muy bien estará perfecto esa economía de mercado negro todo ese sistema que está que es bastante interesante también yo le voy a hacer voy a subrayar la importancia del asynchronous disk connection refactor y del client server action networking red work son dos cositas que están relacionadas directamente con el funcionamiento interno de lo que es star citizen y tendrá un impacto directo en lo que es el rendimiento y bueno siempre es importante es algo muy importante que trabajen en eso en cuanto a squadron 42 también siguen avanzando bastante de hecho el parque corresponde en el parche las metas no que se habían preparado o se habían establecido para este segundo o cuarto del año bueno pues eso pues que están avanzando mucho lo tienen de hecho al 79 por ciento es decir bueno están a punto de un 8 es un 8 ya está muy notable no está muy bien la verdad es que en general han avanzado en todas las cosas de lo que es de las que se compone el parche quizás haciendo un poco de hincapié en el hecho de que bueno por ejemplo el over mode ese modo de flotación no que comentábamos en el capítulo de noticias de la semana pasada bueno pues está evidentemente incluido aquí porque forma parte del diseño de squadron 42 y por eso es por lo que lo tenemos en star citizen de la misma manera bueno que se hacen mejoras en el vuelo del piloto estándar hacen mejoras también en esas shaders esas sombras orgánicas no hacen mejoras también en naves bandul que todavía no hemos visto pero que están ahí que están terminándose y bueno han tenido algún que otro contrapide contratiempo no por ejemplo con mejoras las animaciones de muertos o de muerte que bueno tan sencillamente en ello la cuestión es que es cuadro en 42 sigue avanzando más o menos como se habían planteado así que eso es siempre buenas noticias tanto para star citizen como para zig en general y por supuesto para todos nosotros bueno pues ya sé que sí chicos esto ya con esto me despido espero que os haya gustado este pillar talk no que de nuevo al fin y al cabo bueno no deja de ser más información así que todo lo que nos digan pues mejor para dentro si os ha gustado ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y con esto me despido señoras señores damas caballeros ciudadanos y ciudadanas nos vemos en el universo chao en el universo chao